el Descanso-Gualaseo-Paute, el Cuenca-Moyeturo-Naranjal, Ambato-Baños-Pullo, Lago Agrio-Coca y Ambato-Guaranda-Babaoyo, además de los tramos de Tababela-Cusubamba, Chongón-Santa Elena, que muy pronto serán una realidad, o el Corredor Vial-Buenafé-Babaoyo-Juján, del que estamos muy cerca de suscribir su concesión. Convocaremos este año, o a más tardar a inicios del próximo, la licitación para la ampliación o repotenciación integral de las vías Loja-Catamayo y también de Montecristi-La Cadena y La Manta-Quevedo. Estas vías serán construidas mediante una asociación estratégica con el sector privado a través de contratos de concesión que preserven sobre todo el interés público. Cuando hablamos de contratos de concesión, no estamos hablando de privatizar, estamos hablando de que el activo de propiedad del Estado ecuatoriano se entrega en concesión durante un tiempo determinado al sector privado, quien invierte para el mejoramiento de la vía y al final de X años, 20, 30 años, esa vía retorna bajo la administración del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y esto no es nuevo, ya se lo ha hecho en el Ecuador con algunas de las carreteras que vemos en distintos lugares del país. Tenemos ambiciosos proyectos. Tanto tiempo se ha hablado de la autopista Quito-Guayaquil, con al menos tres vías de ida, tres vías de regreso. Vamos a contratar los estudios internacionales para que las mejores firmas del mundo nos ayuden a definir, diseñar estos proyectos que tendrán un objetivo. Reducir el tiempo de transporte entre Quito-Guayaquil y Guayaquil-Quito. Reducir el tiempo de transporte significa que bajemos de seis horas de carretera a no más de cuatro horas de carretera. Reducir el tiempo de transporte entre Quito-Guayaquil y Guayaquil y Guayaquil y Guayaquil y Guayaquil. Reducir el tiempo de transporte entre Quito-Guayaquil y Guayaquil.